... Creo, espero y deseo que el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Creo que es nuestra responsabilidad conseguir que el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Creo que ese capítulo, que todavía está abierto, que no se ha cerrado, se pueda hacer como se debía haber hecho. Es el mejor con o sin mundial. El hecho de ganar el mundial, pues yo creo que más que para la gente, para él es una alegría inmensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!